Yo quiero que Dana White vea mi potencial, que vea mi 100%, que vea la fiera, ¿sabes? Una vez que él vea, así él vea un poquitito de la fiera, yo sé que se va a enamorar de mi manera de pelear y de mi pasión y de mi guerra, y yo sé que le va a gustar. ¡Suscríbete! Muy buena, es muy buena. Ella es Pierangela La Fiera Rodríguez. Antes de hablar con ella, venezolana, 5 años viviendo en España y ahora mismo, Piera, ¿qué tal estás? Creo que te encuentras en 3 años. Sí. Bueno, ya empezamos mal, ya me vas corrigiendo. Y ahora creo que estás en Los Ángeles, ¿no? Sí, estoy en Los Ángeles, California, sí. Correcto. Vamos a ir paso a paso. A ver, estaba yo entonces, me habían dicho mal. ¿Tres años en España? ¿Tú eres venezolana o panameña? Porque te he visto también que te ponen la bandera de Panamá. Soy venezolana, soy 100% venezolana. Bueno, no, realmente 50% venezolana y 50% italiana, porque mi madre es italiana. Pero vivo en España desde hace 3 años y estuve bastante tiempo también viviendo en Panamá y haciendo carrera en Panamá. Entonces, realmente la gente me empezó a conocer en el deporte fue en Panamá. Correcto. En España, para ser más concretos, en Málaga. Por cierto, Málaga, en la zona del sur de España, es una de las ciudades que más tiran de las NMA. ¿Cómo fue aterrizar en Málaga? A ver, siendo de Venezuela, la situación en Venezuela no es buena y tenéis que salir. ¿Fue así? ¿Cómo aterrizaste en Málaga? Pues sí, bueno, evidentemente, o sea, yo quería vivir toda mi vida en mi país, ¿sabes? Pero por la situación económica, por la situación política, pues me tocó emigrar. Entonces, primero probé suerte en Panamá, hice un poco de dinero y entonces luego intenté dar este salto, que era lo que realmente quería. Realmente estuve mucho tiempo buscando un sitio que se pareciera un poco en cuanto a condiciones climáticas y a, digamos, a este trato de la gente un poquito más parecido al que yo estaba acostumbrada en mi país. Entonces, conseguí esta ciudad, conseguí Málaga, que es un poco más caliente, que es como así tirando un poquito más tropical. Entonces, pues me encantó, me enamoré y decidí irme a vivir allí. Sí, correcto. Y desde Málaga, entrenando los tres últimos años, vas a intentar dar el salto, y esta es la relación con el UFC, el próximo 19 de octubre, Piera pelea en el Dana White's Contender Series. Vas a intentar dar el salto directo para entrar en el Ultimate Fighting Championship, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Para eso me estoy preparando. Correcto. Y por eso estás en Los Ángeles, no estás rodando una película, estás preparándote en el Black House, que es tu gimnasio, ¿no? Allí en Estados Unidos. Sí, sí. La verdad que es la segunda vez que vemos hacer preparación acá en Black House. La pelea pasada hice un campamento aquí de tres meses y me encantó. O sea, me parece que me dieron muy buenas herramientas. Entonces, decidimos hacerlo otra vez así. Yo llevo mis entrenamientos normales todo el año allí en Panamá, en España, en Málaga, con tres academias, con tres, digamos, pilares, que son Lilius Barnard, Muay Thai School Málaga y Ledes Matín, que es el que me lleva a la parte física. Pero entonces, antes de pelear, realmente yo creo que es importante como que adaptarse en todos los sentidos al lugar donde vas a pelear. Entonces, si tienes la oportunidad, por supuesto, de hacer campamento más o menos cerca de ese lugar, ya dentro de ese país, pues es mucho más fácil. Sobre todo ahorita con los problemas de viajes que hay por pandemia y esto, no sé qué. Entonces, pues decidí venirme otra vez aquí y hacer mi preparación los últimos meses aquí. Bueno, no sé si lo sabéis, pero estoy entrevistando a una actual campeona del peso, del Stroke Weight, peso paja, ¿cierto? Sí. En LFA. Estamos hablando con una actual campeona y, como os decía, va a participar en el Dana White, donde se va a ver las caras con Valesca Machado da Silva. Se ve una chica que entrena bastante duro, la respeto mucho porque se ve que es bastante disciplinada y, pues nada, me la pusieron enfrente, pues entonces es ella o yo, así que toca salir a matar. Bueno, eso no hay ninguna duda. No sé si me has visto que he entrevistado a Dani Várez. Dani Várez estará el 5 de octubre. Hay que salir, como tú dices, dentro del deporte a matar. Es un deporte de combate, es lo que hay. ¿Por qué? Pues porque aunque por lo que fuera la actuación, por lo que fuera perdieras, es que aún perdiendo a veces te pueden dar el... Si entras o perdiendo el año que viene te pueden meter otra vez en el Dana White. Es que hay que hacerlo muy bien, hay que darlo todo. Sí, yo creo que eso es lo más importante para mí. O sea, más allá de ganar o sumisión o knockout o lo que sea, yo quiero que Dana White vea mi potencial, que vea mi 100%, que vea la fiera, ¿sabes? Una vez que él vea, así él vea un poquitito de la fiera, yo sé que se va a enamorar de mi manera de pelear y de mi pasión y de mi guerra y yo sé que le va a gustar. Entonces, pues vamos a ver, o sea, hay muchas cosas, muchos factores que influyen al momento de pelear, pero yo estoy haciendo todo lo posible, todo mi trabajo, todo lo que tengo que hacer para que en ese momento, pues, él logre ver de lo que estoy hecha. Permíteme que te diga que creo que tienes uno de los mejores nombres, apodos y todo, que he conocido. Piera la fiera Rodríguez, porque sí, dentro del octágono o recinto de pelea, no sé si te lo han dicho, te lo digo con cariño, a veces pareces un poco psicópata dentro de la jaula, ¿eh? Te sale una cara que da mucho miedito. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, me han dicho, me han dicho que doy miedo, me han dicho que cuando empiezo a pelear doy mucho miedo, porque, pero es por la energía que transmito, ¿sabes? O sea, que ya me cambia, es que yo digo que tengo como un switch, ¿sabes? O sea, estoy en mi vida tranquila, normal, y estoy entrenando y estoy normal, pero cuando yo siento como que, como que me entra una mano fuerte o como que estoy un poquito en peligro, ¡pum! Ese switch se prende y me vuelvo un animal, o sea, me vuelvo en sobrevivir, o sea, aquí no me van a matar, ¿sabes? Entonces, ya ahí me cambia mucho la actitud. ¿Tienes un...? De hecho, mis compañeros de entrenamiento se ríen un poco de mí allí en Málaga, porque tengo una amiga allí que siempre me dice, yo ya te veo la cara y ya sé cuando, cuando un golpe te entró que no te gustó. Y ya ahí, y una vez te cambian los ojos, te cambia la actitud, y ahí te pones en modo guerra, y tal, y ahí sí que das miedo. Piera, tienes, veo que tienes un 6 a 0, tienes 28 años, ¿empezaste tarde en las MMA? Ah, háblame un poco de qué hiciste antes, ¿por qué empezaste tarde? ¿Por qué empiezas tarde? Pues, empecé tarde porque yo estaba estudiando, yo estudié psicología. Entonces, yo estaba enfocada en mi carrera, yo realmente no, no, nunca me imaginé que iba a llegar a ser peleadora profesional, sino hasta, estando, estudiando psicología, fui una vez a un gimnasio de boxeo por sudar, por entrenar, por hacer algo diferente, ¿sabes? Y fue allí que me di cuenta de que era, podía ser una pasión, ¿sabes? Que no había conocido. Entonces, pues, a partir de allí, yo dije, bueno, nada, voy a terminar mi carrera, voy a hacer esto, a ver si me sigue gustando y tal, pero me voy a enfocar en esto una vez que termine mi carrera, porque no quería dejar mi carrera media, ¿sabes? Entonces, pues, eso hice, me enfoqué en terminar mi carrera de psicología, y luego de psicología, entonces, empecé a meterme en peleas amateurs de boxeo. O sea, que tú eres psicóloga, finalizaste tu carrera, ¿sí, sí? ¿No has ejercido? Pues, estuve un tiempo, los primeros meses después de graduarme, pero, pero nada, me gustó más el boxeo, y yo dije, no, o sea, es que sentí un chispazo muy fuerte con los guantes, al ponerme los guantes, ¿sabes? Y yo dije, esto, esto lo tengo que hacer yo el resto de mi vida, o sea, no me importa, no me importa si tengo un título de no sé qué, si gano más dinero haciendo esto, si gano más dinero, no me importa, yo quiero hacer esto, esto me hace feliz, así que, pues, dejé un poco todo un poco más tirado, y me enfoqué más en el boxeo. Y esa es tu base fuerte dentro de las MMA, el golpeo, tus manos, parece que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad. Bueno, todo el que, todo el que me ha sostenido los pagos, o sea, el que me pone las guanteletas, o algo así, me dice que tengo una pegada muy contundente para mi tamaño y para mi categoría de peso. Entonces, pues, me parece que sí, que es en mi cuerpo. Conviene decir a la gente que no lo sepa que ella pelea en la categoría más liviana de peso en las mujeres. Y sí, tiene manos fuertes y duras. A mí, personalmente, quizás te lo hayan dicho, ¿me recuerdas? Salvando las distancias, esa Amanda Nunes que se pone en modo metralleta contra Ronda Rousey, ¿eh? ¿me recuerdas, eh? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Similitudes con la Amanda Nunes en la parte de arriba? Sí, me han dicho mucho que tengo un poco, o sea, como que doy ese aire, ¿sabes? De Amanda Nunes yo, o sea, estoy súper consciente de que me falta muchísimo nivel para llegar al estilo de pelea de Amanda, pero sí siento que tengo como ese chispazo de guerra que tiene ella y me parece que tarde o temprano voy a llegar a su nivel y a lo mejor hasta más, ¿sabes? Porque es lo que quiero, ¿sabes? Lo que quiero. Me salen las cuentas con tu evolución. Yo he visto un combate tuyo de hace cuatro años y parece otra luchadora. La actual Piera parece otra luchadora, la de hace cuatro años o cinco, ¿eh? Yo creo que en dos años voy a estar a otro nivel totalmente. O sea, si sigo así como voy, no sé, cada año yo siento que doy un paso gigante, ¿sabes? Y yo creo que en dos años voy a estar, no sé, a otro nivel técnico. Si todo va bien, si no me lesiono, ¿sabes? Sí, porque además tú sacas lo bueno de estar en España, que en España está creciendo el nivel y tú desde luego estás aprendiendo en Málaga, pero también es que hay que decirlo, que nadie se equivoque. Yo el otro día decía que en España está subiendo el nivel y quizás ya no haga falta salir fuera, pero si se sale fuera, que nos quiten lo bailado. En el Black House seguro que estás mejorando también muchísimo, ¿no? Allí. Mira, es que eso es lo que yo también digo, ¿no? O sea, si tú, a ver, si tengo un profesor en España que es buenísimo en Tai, pero tengo la oportunidad de entrenar en otro sitio que el señor este es buenísimo en lucha, ¿por qué? Porque esas rivalidades que no quieran que salga a este gimnasio para irse para allá, porque entonces ya no eres parte de nuestro gimnasio. No, 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 ya va un momentito, o sea, tú eres muy bueno en esto, él es muy bueno en esto, yo como atleta necesito aprender de ti esto y de él de esto, ¿sabes? O sea, yo no entiendo por qué, yo creo que no debería haber ningún problema y yo creo que mientras la gente empieza a entender eso, van a aprender a evolucionar más, ¿sabes? O sea, van a aprender de que un atleta no es tuyo y no puedes salir de ahí, de esas cuatro paredes, no, o sea, deja que tu atleta evolucione, deja que tu atleta aprenda cosas diferentes en otros lugares, que vaya, que vuelva, que experimente, ¿sabes? O sea, eso es lo que hace evolucionar a los atletas y a todo el mundo en general, yo creo. He empezado mal la entrevista con ese dato que no lo sabía, los tres años que llevas en España, yo había dicho cinco, pero vamos a ver si este dato sí que lo manejó bien. Tú vas a pelear el 19 de octubre en el Dana White's Contender Series, pero tú podrías haber peleado hasta tres veces ya en el UFC, porque te llamaron, pero pasaron diferentes cosas o situaciones y no pudiste pelear. Ahora sí que he acertado. ¿De dónde estás sacando tú esa información? Que me he picado, me he picado. Yo te doy miedo peleando, pero tú me das miedo como investigador. Bueno, cada uno da miedo en lo que sabe hacer. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, sí tiene algo de cierto. Es verdad que si las condiciones hubieran sido distintas en cuanto a dónde estaba o a mi visa en ciertos momentos, ya hubiera tenido la oportunidad de pelear. Sí. En tres ocasiones. Pero bueno. Sí, 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 sí. Así se han dado las cosas y pues mira, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y si las cosas han pasado así es por algo y cada vez estoy más lista, más segura, más preparada, ¿sabes? Así que pues que sea cuando tenga que ser. Pero si te dan a elegir a ti, yo se lo preguntaba a Dani Bárez. Él me dijo, no, no, yo prefiero luchar contra Carlos Hernández el 5 de octubre, ya lo he analizado, tengo tres meses por delante, que me pongan diez días a saber, a ti te da la fiera, nada igual a la fiera. Yo me voy a subir a pelear con quien sea, como sea, cuando sea, a mí tú me llamas, hay pelea y yo digo sí, eso, o sea, eso, pregúntaselo a mi manager, que yo le puedo decir, mira, tengo un brazo partido, me da igual, el sábado peleo, o sea, yo quiero pelear, yo quiero pelear, soy luchador y creo que ese instinto, digamos, de guerra me hace querer pelear con quien sea o donde sea. O sea, y más bien es a mí quien mi manager me tiene que calmar y decir, hey, no, no, ya va, o sea, vamos a calmarnos, vamos a hacer las cosas bien, ahorita estás lesionada o ahorita no, ahorita no sé qué, esto no nos conviene, esto sí, esto no, pero yo viera, yo siempre digo así, sí, vamos, dale. Lo que te voy a plantear, me puedes dar tu visión al respecto, ¿vale? Laura Fernández es una periodista española, entrevistó hace poco a Verónica Macedo, que por cierto, es luchadora del WPC, es de Venezuela, no sé si la conoces, a Verónica Macedo. Vale, me gustó porque vi la visión femenina de las artes marciales mixtas, bastante interesante esa entrevista y sobre todo, y es lo que te voy a preguntar, Verónica decía sobre los peligros de entrenar con chicos, para vosotras a veces, en los gimnasios. Con el peso del WPC, hay veces que con cosas me ha ayudado, pero hay otras veces que me ha complicado tanto la vida. Que van a por ti más, solo por ser una mujer. Sí, van, y son hombres, hombres que pelean full conmigo y después caminan como que hay, ¿sabes? Le ganea a una peleadora del WPC. Chavo, peleaste con una mujer, que pesa la mitad tuyo, ¿cuál es tu problema? Mira, yo creo que no tiene que ver con que sea hombre o sea mujer, yo creo que es cuestión de conciencia, y me parece mucha ignorancia que tú llegues a un gimnasio y que una persona más pesada o más grande, o con mucho más nivel que tú, quiera medirse contigo y hacerte daño, o sea, sabiendo que tú también estás en ese proceso de carrera, o sea, que tú también eres un atleta y deberías ser respetado por el simple hecho de estar allí entrenando, ¿sabes? O sea, de venir a entrenar, así no sea ningún atleta. Mira, no sabes cuántas miles, millones de veces yo he llegado al gimnasio y ha venido una persona a su primer día, ¿tú crees que yo le voy a dar una paliza? O sea, ¿tú crees que eso es ético? No sé, o sea, a mí me parece lo más absurdo, me parece ridículo, me parece tonto, me parece egoísta, o sea, porque, no sé, no es cuestión de que sea hombre o sea mujer, hay mujeres que también se pasan, hay mujeres que también agreden un poco a personas nuevas, ¿sabes? Así sea hombre o sea mujer, sea más liviano, pero tiene mucha experiencia y también lo he visto. Entonces, yo creo que hay que generar un poco de conciencia con respecto a esto, nosotros somos atletas, no somos animales, señores, no es que venimos a llegar a otro lugar y tenemos que marcar territorios como los animales, no, no, tú sabes de esto, yo sé de esto, vamos a ayudarnos, vamos a complementarnos, o sea, no vamos a poner a medirnos a ver quién sabe más de esto, no señores, vamos a ayudarnos a evolucionar unos con otros, esa es la mentalidad que nos va a hacer crecer a todos dentro del deporte. Pero todo esto, ¿tú prefieres entrenar con hombres, con mujeres, da igual o...? Me da igual, a mí me da igual siempre y cuando yo vea la actitud de mi compañero y sepa que está con intenciones de aprender y de dejarme aprender, ¿sabes? No de intenciones de que nos vayamos a romper la cara porque sí, ya, si ya yo veo esa actitud, yo digo, mira, paso, el próximo raro no lo hago contigo ya. O sea, porque, y es que hay gente que, no sé, como que ni siquiera tiene suficiente experiencia, pero tú le notas esa actitud de que quieres hacer daño, o sea, entonces es mejor evitar, ¿sabes? Es mejor entrenar con gente con conciencia, con gente, no sé, con ética, con ética deportiva, ¿sabes? Que quiera evolucionar y no hacer daño. Siempre lo digo, si os está pareciendo interesante, yo creo que sí la entrevista, si dejáis un like, siempre lo agradezco. Y para el final, Piera, me he dejado el momento más glamuroso. Tú, qué curioso, ¿eh? Eres psicóloga, te gusta la guerra, es evidente, lo has dejado claro. Y, ¿en tu familia hay alguien importante, no? Bueno, ya sé que tú también lo eres, pero hay alguien importante, Hollywood, actuación, ¿sabes por dónde voy, no? Sí, 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 mi hermano acaba de sacar una serie en Netflix. Pues sí, señores, Piera tiene un hermano que se llama, además tiene nombre de actor, porque es actor Gianfranco Rodríguez, Gianfranco Rodríguez. Y lo podemos ver en Netflix en una serie que se llama Halston, junto con Ewan McGregor, que es un pedazo de actor ya de toda la vida. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, yo ahorita estoy con mi hermano, me estoy quedando con él aquí en Los Ángeles. Pero sí, ahora, o sea, mi hermano tiene 10 años trabajando como actor y pues ahora acaba hace poco de hacer ese proyecto nuevo en Netflix y tiene que verlo, está buenísimo, o sea, es un pedazo de actor, me encanta. Muy bien, Piera, ¿tienes algún mensaje para los fans españoles que si no te conocían te van a conocer y te van a respetar mucho a partir de ahora? Ojo, eh, miradla, de veras, eh, todos en Málaga me dicen que tiene mucho peligro la fiera. ¿Tienes algún mensaje para los fans? Pues sí, para la gente de España, pues que quiero decirles que muchas gracias por recibirme en su país como alguien más de su cultura, o sea, siempre me han tratado muy, muy bien, me han tendido la mano en todo. Y pues quiero darles las gracias por eso y pues nada, decirles que eso, que nos ayudemos unos con otros, ¿sabes? Que no intentemos como que rivalizar a ver quién es mejor en este, quién es mejor en este, sino que más bien crezcamos, que nos apoyemos unos con otros y aprendamos a crecer dándonos la mano unos con otros. Pues ese es un mensaje de, no os la perdáis, el 19 de octubre en el Dana White's Contender Series, yo creo que, vamos, casi seguro, Dana White le tenderá la mano y le hará así, con el pulgar, para adentro, Piera, para adentro, para destrozar la... La división Stroway del UFC, porque eso es lo que quieres hacer, ¿no? Sí, sí señor, sí señor. No, yo no quiero que me levante el pulgar, yo quiero que... ¡Uaaaaaah!